Viene esta banda marchatera, viene esta banda marchatera, con la banda arriba, todos mis garmanes, con la banda arriba, todos mis garmanes, manos arriba, manos bailando, culo machatero, vamos reportando la era del jefa, vamos a rezarlo, motivate, 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 ahora, sale, sale, viene, viene, todos mis garmanes, vamos a gritar, ¡Fuego! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!